¡Taita, mi jensita! ¡Se ha sido la señorita Sharon, la hechicera! ¡Si esto! Yo soy Sharon, la hechicera ¡Caliente el carnaval! ¡Ven a Sharon, zucca como tu madre y la mamá chocha! ¡Taita, cierra la boca que le va a caer las muelas! ¡Gaming Music! ¡Ay! ¡Solo parra! ¡Carnavaleros alegres! ¡Venga, venga, con alegría! ¡Pase, pase! Mis comandos con chichita han llegado al carnaval Mis comandos con chichita han llegado al carnaval Con polvito y agua loca, con comida y mucho más Con polvito, agua loca, con comida y mucho más ¡Aquí están las lunas de los Cuyis! Que se prendan las solteras, vámonos a disfrutar Que se prendan las solteras, vámonos a disfrutar Que se brinque, que se grite, ¡ay, qué rico el carnaval! Que se brinque, que se grite, ¡ay, qué rico el carnaval! ¡Aquí están las duras de los Cuyis! ¡Las buceñas y los Cuyis! Doña Fulgencia y Mamá Chocha ¡Juntas en el carnaval! Pero baile, baile Esto, así Ya está sudando usted Así, oiga Acorrando estoy Voy a ver si doy agua a los invitados Vaya, vaya Oiga, pero que no se vayan, digan los que esperen ¡Ay, vean las solteras sequitas! Mis comadas con chichita han llegado al carnaval Mis comadas con chichita han llegado al carnaval Bien tomadas, bien chumadas, hay toditas que darán Bien tomadas, bien chumadas, hay toditas que darán Servirás este platito de Cuy, vea Coma, coma, con confianza Que se prendan las solteras, vámonos a disfrutar Que se prendan las solteras, vámonos a disfrutar Que se brinque, que se grite, ¡ay, qué rico el carnaval! Que se brinque, que se grite, ¡ay, qué rico el carnaval! Vaya, ya estoy un poco cansada, ya no se la de sentarnos a comer Mejor, oiga Yo creo que sí Tanto que mojan ya Ay, 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 ay Auxilio, coma, ay, ay, ay En la Brasil En la Brasil es cogen, no sabes, tomen toditos, unito, eso Coma, no tienes chuchuas, ay, 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 ay Más bien tengo aquí un calentadito No, no, chuchuas, no te poniendo Música 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 Música